Se reglamentó, ayer salió publicada la reglamentación de la ley de medios. Recordemos que hace casi un año se aprobó en el Congreso. Desde ese momento empezaron a haber diferentes medidas judiciales, muchas chicanas para directamente suspender la ley en primera y segunda instancia en tribunales de Mendoza, hasta que la Corte, la Corte Suprema de Justicia, desestimó cuando querían suspender la totalidad de la ley. ¿Por qué te lo insisto esto? Porque está saliendo en los medios, sectores de la oposición, diciendo que el gobierno reglamentó la ley pese a que la justicia frenó la vigencia de la ley. No es así. La Corte dijo que la ley está vigente. Ahora bien, hay un artículo, que es el artículo 161, que ahí sí hay una medida cautelar y la Corte tiene que fallar. O sea, sobre un solo artículo, no sobre la totalidad de la ley. ¿Y qué dice ese famoso artículo 161? Es el de la desinversión. O sea, que los grupos multimedios tienen que empezar a vender y se le da un plazo de un año. Desde el momento que se reglamentó, no está corriendo ese plazo. Este es otro de los puntos que, en lo que es el análisis en estas últimas horas, confunde. No está corriendo el plazo de un año. Está reglamentado. Ahí lo que dice es que la autoridad de aplicación tiene que dar un nuevo decreto, pero la autoridad de aplicación va a esperar el fallo de la Corte sobre ese punto. En última instancia, la ley está vigente, está reglamentada y a partir de ahora hay que esperar. Es un tiempo que hay que esperar para que empiece a funcionar y hay que tener paciencia. No es automático estos cambios de la ley de medios. Lo que sí es cierto es que va a haber más empleo, va a haber más voces, va a democratizarse el acceso a la información y, en última instancia, es un avance extraordinario de la sociedad democrática. María Estela de Núñez dice, mi industria es administrar consorcios, consigna a día de la industria, pero más allá de eso dice, lo felicito porque se publicó a nosotros, lo felicita, por lo de la ley. En realidad la historia es que se supone que va a ser mejor para todos nosotros. ¿Trabajes o no en la industria de la comunicación, por así decirlo? Y además la ley de medios fue aprobada por un amplio espectro político. No fue solo el oficialismo, hubo otras fuerzas políticas que también lo apoyaron y vinculado con la industria, la industria nacional de producción audiovisual va a tener mayor trabajo.